¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, firme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como es! ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Gracias! Uy, ya se ve visoko izaši. Bravo, Iman. Gak yuraj. Bravo, b&a. ¡Gracias! 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 ¡Sviraće, sviraće tu! ¡Ma, no hay dos! ¡Sviraće ti! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué quieres, entrenador? Gracias por ver el video. ¡Bravo, bravo, a tol! ¡Tako je, pakažu malo snage! 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 ¡Pakažu malo snageENCACI! ¡P〜! ¡Vamos! ¡Vamos con Džana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Džana! ¡Vamos, mamáški! ¡Vamos! ¡Vamos, Viz! ¡Vamos, Viz! ¡Vamos, Viz! ¡Venés bien, preocupa-la! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oops, ¡ay! ¡Ajmo! 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 ¡Jos ya se! ¡Ajde! ¡Ajmo, dejes! ¡Metaj! ¡Metaj! ¡Ajmo! ¡Padmo! ¡Ajmo! ¡Ay no! ¡Voriste! ¡Hajnde! ¡Ajmo! ¡ costs bella! ¡Ajmo! ¡Voriste! ¡Ajde! ¡Ajde! ¡Ajdemia! ¡Ajmo! ¡Djero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No daj, John! ¡Bravo! ¡Ajman! ¡Ajman sají! ¡Dad más, no! ¡Ahí más, ¡joz! ¡Jás, Majo! ¡Bravo! 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 ¡Hájde, Maaš, que! ¡No daj! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No es la otra! ¡Espera Ivana, ¡ajmo! ¡Ajmo! ¡¡Ajmo! No, 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 no. ¡Puede! ¡Peyre! ¡Puede! 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 Es pequinti, lecite,orts turma nosotros. You're still in my heart, still in my heart You're deep of things that I wish I said We had something that we won't forget Like Romeo and Juliet One more dance, one more dance tonight One more chance, I'm sure I'm making it right One more dance, one we won't forget I'll call Romeo and Juliet Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!